En un video publicado en redes sociales, se observa como jóvenes celebran una fiesta dentro de un denominado Boscolver, es decir, en una especie de cajón subterráneo que se construyó justamente para movilidad peatonal en la doble calzada que pasa por el corregimiento Camilo C. del municipio de Amanga. Esta es la fiesta clandestina que se realizó el pasado fin de semana y que tiene indignados a los habitantes de Camilo C. No solo porque se violan todos los protocolos de bioseguridad, sino porque tuvo lugar en el Boscolver, un cajón subterráneo que se construyó en la obra Pacífico 1 para que los usuarios cruzaran la doble calzada. Después de las 2 de la mañana que cierran los negocios, se vienen todos los jóvenes hacia este lugar. Traen un carro que lo acomodan en la entrada que hay al lado de abajo para colocar la música. No tienen tapabocas, no hay bioseguridad, no hay nada. En las imágenes se observa a varios jóvenes quienes a pesar de las altas horas de la noche participan de estas fiestas ilegales. Es que qué puede pasar con un muchacho, una joven saliendo allá de esas horas en la madrugada, para dónde van, qué hacen enseguida con todo ese consumo de sustancias. Las autoridades locales aseguran ante el control a los menores de edad en establecimientos y expendios de licores, ellos acuden a esos lugares. En este video aparecen peronas que ya tenemos plenamente identificadas y que los vamos a llamar con la fuerza pública para hacerles un acompañamiento y explicarles y impedirles de que no vuelvan a hacer estas actividades irregulares. Yo soy Carlos Julio Romero y me despido desde el centro poblado Camilo C. de la Maga porque en Teletoquia Noticias la región se siente. ¡Gracias!